¡Por la victoria! ¡Por la victoria! Yo nunca juego a la guerra Boris, dijiste que usabas la computadora Sí, pero juego a la isla de aventuras de Hello Kitty Yo soy el enano, marica idiota Sal, create otro personaje y vuelve Me gusta la isla de aventuras de Hello Kitty Más que esto Joder, esto sí es sí Y así estamos y caballeros Como lo están viendo en el título Llegamos a estas épocas del año Donde todas las comunidades saquen sus uñas y dientes Para defender a sus títulos favoritos En las diferentes votaciones que tenemos En varias plataformas Y también sitios web bastante populares Y antes de comenzar con esto También vamos a estar haciendo una votación por acá en el canal De hecho, justamente como lo hemos hecho en años pasados Va a ser un top De los mejores juegos del año Creado por ustedes Votado por ustedes Y yo simplemente traeré resultados Cuando pues terminemos las votaciones ¿Cómo va a ser esto? Como lo hemos hecho en años pasados Me van a dejar en los comentarios Su top 6 juegos favoritos Lanzados este año Y los comentarios con más likes Voy a estar agarrando Los juegos que estén ahí Para hacer una compilación bastante extensa De hecho, la última que hicimos Se tenía bastantes títulos Entonces no crean que esto va a estar corto Aquí la comunidad Sé que ustedes son bien conocedores Y van a dejarme juegazos muy buenos Que salieron este año Y pues básicamente Lo que vamos a estar haciendo Es hacer esa compilación Dejamos en las siguientes Monster News Aproximadamente van a estar el domingo Entonces tendrán este domingo Las Monster News Con ya la votación hecha Donde voy a estar agarrando los comentarios De este video Para que si ustedes puedan participar En la votación del juego del año Bueno, de nuestra comunidad Como lo hemos hecho ya Durante varias ocasiones Ahora, esto lo cambiamos antes De hecho, yo lo que hacía Era traer un top De mis juegos favoritos En 2017 18 Creo que fue cuando traje Mis tops favoritos Pero personal O sea, ustedes no votaban antes Yo nada más hacía el top De unos juegos que más me gustaron Y a veces que la gente Quedaba un poco inconforme Entonces por esta razón Full democracia Ustedes crean la lista Ustedes la votan Y ustedes yo sé que son Bastante expertos en este tema Y ahora sí vamos a comenzar Con el tema principal de este video Todo el salseo que ha habido Con las nominaciones En diferentes sitios Especialmente con el de Game Awards Que fue como que el sitio Más popular Hemos tenido nominaciones Como las que les traje Hace unos cuantos días En las noticias Les traje la nominación De la Play Store De hecho, acá en esta categoría Pues yo honestamente Se los voy a decir Sin pelos en la lengua Yo voté por Aena Breakout Y como opinión personal Undone es un juego Survival muy bueno Sí, pero no me enganchó del todo Igual Harry Potter Es un RPG Bastante interesante Si eres fan de Harry Potter Pero también No me enganchó del todo Mighty Doom Sin comentarios La verdad No me gustó ese juego Y eso que soy fan De este tipo de títulos Pero tampoco no me gustó Tenemos Farlight 84 Juegazo De hecho estuve muy reñido Entre Arena Breakout Y Farlight 84 Y de hecho Dato curioso Yo juego más Farlight 84 Me encanta Juego más Farlight Que Arena Breakout Pero por qué elegí Arena Breakout Porque sé reconocer Que es un juego superior ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, es superior En muchos aspectos Las mecánicas El realismo Que le implementan Aunque sé que es un género Que tal vez a muchos No les guste Porque no es como A veces con tantas acciones Más de estrategia Pero igual Tiene sus momentos Donde la acción Se pone buenísima Y por esta razón Voté por él Aunque honestamente Juego más Farlight Pero igual Quiero que me dejen En los comentarios Ustedes pues Qué opinan De esta categoría En la Play Store Ok Tenemos también Shadow of Death 2 Y este me causó Un poco de confusión Porque pensé Que era la versión Que salió hace dos años Pero si le das click Ahí en la Play Store Te manda a la versión Que es la versión Awakening Que es muy similar Pero con cosillas nuevas Y de hecho también Este ya tuvo una beta Durante un tiempo Ya atrás Entonces este Mucha gente Lo estaba considerando Como un juego Del 2022 O 21 incluso Pero no O sea esta sí Es la versión Que fue lanzada este año Y es un juego Que me recuerda Bastante a Swordigo Pero obviamente Muchísimo más frenético Más Mucho más detallado Y también pues El sistema de combate Está muy bueno Aunque creo que Estos juegos También pasan Bastante desapercibidos Porque no se ha hablado Mucho de él últimamente Tenemos Honkai Star Rail Que bueno Un juegazo de Ojoverse Juego Monashina Que es lo que más me encanta Pero el detalle Es que es un juego Por turnos Y eso fue lo que Al final de cuentas Como que no me enganchó Tanto tampoco Tenemos Viking Rise Que bueno Es un juego también Un poco extraño Que esté en esta categoría Pero no me sorprende Porque ya en la Play Store Lo han puesto En varias secciones Ya lo han O sea como que Tiene alguna especie De trato tal vez No sé Algo pasa Pero lo ponen En todas partes Como que es un juego Muy promocionado Y no sé Como que siento que Este juego Específicamente Compró su entrada En este En esta categoría No sé Incluso tiene un sellito De la Play Store Ahí como que es certificado Por la Play Store Y demás En cuanto a Street Fighter Pues bueno Es un juego Que tampoco está tan bueno Monopoly Es Monopoly Toda la vida Pero tampoco creo que Merezca estar Al lado de estos titulazos Pues como que no Pero bueno Esto fue Una votación Incluso De las más decentes Vamos a decir esto Porque lo que se viene Agárrense Está bien extraño Vamos a continuar Con lo que es La App Store En la App Store La situación se puso Un poco más extraña Porque Pues Apple determina Que nada más Hay tres juegos Y ya O sea Tres juegos Que valen la pena Este año Nada más Y son juegos Bien extraños Mucha gente Me ha preguntado Que onda con esos juegos Tengo amigos míos Que también Vieron lo que fue El anuncio Y me dijeron Que onda con esos juegos Y yo de Porque o sea Están bien raros Tenemos Honkai Star Rail Obviamente pues Muy conocido y todo Pero luego tenemos After Plays Que es un juego Mundo abierto Con estilo pixel art Muy lindo De hecho está bueno Y tenemos Vampire Survivors Que es un juego Road Light Que también tiene Toda la estética pixelosa Pero también Su gameplay Es no para todo el mundo Y bueno Ahorita que estamos A la sección de Apple Algo que se me hizo Muy extraño Que me resaltó bastante Es que No pusieron el juego De Hello Kitty O sea está por ejemplo En los de Game Awards Está incluso en los Pocket Game Awards Pero En los de Apple Ni lo mencionaron Y por qué menciona Apple Específicamente Porque este juego Es exclusivo De Apple Arcade Así como lo escuchan No está para Android Y es un título Que o sea Tuvieron todavía Pues la asociación Sacaron la exclusiva Lo están considerando En todos los premios Y a Apple Ni siquiera Se le cruzó por la cabeza Ponerlo en su lista De denominados Ay No sé No sé quién elige Este tipo de juegos En este tipo de votaciones La verdad es muy confuso Entiendo que no pongan Juegos que están En Soft Launch Entiendo Porque no todo el mundo Los puede descargar Y cuando la gente Vea las premiaciones Y lo quieran descargar En países donde no está Se pueden molestar Y también tenemos Otra página Súper reconocida Que es Pocket Gamer Y esta página Bueno tiene muchísimos años Ya en esta industria De juegos móviles Y creo que sus candidatos Fueron mucho más diversos Y me gustó mucho La gran variedad De juegos Que si son buenos Que están ahí Tenemos Arena Breakout Que evidentemente Vote por este Está Final Fantasy 7 Ever Crisis Que es básicamente Como el resumen Una especie de resumen De Final Fantasy 7 Pero después Todo se torna En que tienes que estar Pagando por este Pagando por el otro Y te ponen mucha cosa En pantalla Como para que compra Compra O sea En si es un juego Que te da esa nostalgia De Final Fantasy Pero pues bueno Ahí está Tenemos Monster Hunter Now Que bueno Es un juego Que básicamente Es Pokémon Go Pero con la temática De Monster Hunter Hecho por Niantic De hecho Así que Pues bueno Si te gusta Pokémon Go Puede que te llame la atención Este EA Sports FC Mobile 24 Que antes lo conocíamos Como el FIFA Mobile Pero pues ya se renombró así Se los traje en las Monster News Una gran actualización De hecho Y en el caso de este FIFA O sea Si está bastante bien hecho Creo que si merecía También estar en esta lista Pero bueno Eso es en cuanto a Pocket Gamer También pueden votar Dejar el link en la descripción Y tenemos por ahí Lo que es Los The Game Awards Que es como que los premios De los más famosos Que hay Justamente ahorita Y pues tenemos en Game of the Years Para PC y consolas Que me han preguntado muchos Por cuál votaría Y bueno Los he jugado Todos menos Alan Wake 2 Y me encantaron Mi favorito Y puede que me funen Pero mi favorito En cuanto a horas Que le dediqué Y viciación extrema Fue Tears of the Kingdom Definitivamente Fue un juego Que con sus mecánicas Y la construcción 10 de 10 Dios Es que buenísimo Lástima que la Switch Sea algo que como Que lo frena un poco Porque la Switch Es muy débil Pero el juego Es buenísimo Y como menciono Honorífica Tenemos por ahí El Spider-Man 2 Que me gustó bastante Gran, gran historia Y Baldur's Gate 3 También me ha gustado bastante Entonces como que La tengo muy difícil Pero yo creo que sería Número 1 Tears of the Kingdom Número 2 Spider-Man Y número 3 Baldur's Gate Jugué el Resident Y el Mario Y están buenos Pero realmente Pues o sea Tears of the Kingdom Yo creo que fue lo que Más me ha enganchado En general Y bueno Quiero que me den los comentarios Ustedes por cuál votarían En este aspecto Pero bueno Pasando a la categoría móvil Tenemos una nominación Un poco extraña En cuanto a Best on Going Que es básicamente Como los juegos Que todavía Siguen en desarrollo A pesar de que Ya están algo viejos Y tenemos a Apex Legends Cyberpunk 2077 Final Fantasy Fortnite Y Genshin Impact Obviamente Aquí no se pregunta Por quién vota Al tío Monstie Obviamente voto por Genshin Porque es un juego Que me encanta Es mi juego Yo creo que Mi juego favorito ahorita De momento Que más juego Todos los días Y además Desde hace ya 3 años Genshin Entonces Pero obviamente Sé que va a ganar Fortnite Y es un juego Que ahorita la está rompiendo Con el regreso Al mapa OG Y todo esto La verdad que Aparte del torneo Rubius Rubius no seas malo O sea No Han revivido momentos Muy icónicos Los de Fortnite Entonces yo creo Que va a ganar Fortnite De ley Pero igual Apex me encanta Es un juegazo Cyberpunk y Final Fantasy Pero sí De estos 3 Obviamente yo voto por Genshin Y pasando a la categoría A lo que los truje Ahora sí Ahora sí La categoría móvil En los de Game Awards Y tenemos a Final Fantasy 7 Ever Crisis Como ya lo mencionaba Es una especie de resumen De los momentos más icónicos Del Final Fantasy 7 Y que se ve muy bien Pero cuando salió Y hasta la fecha Sigue plagado de muchos bugs Y el detalle es que Si es un juego Que está muy cargado Con la monetización La sientes Así en tu cuello Respirándote Así como que Compra Compra Entonces es un poco Como que intrusivo En ese aspecto Y sí lo puedes disfrutar Sin pagar dinero Pero realmente Te incentiviza bastante eso Y tenemos también Lo que es Hello Kitty Island Adventure Que bueno Clásicaso Para quien no conozca La referencia De la intro Que bueno Es un juego Que le encantaba Jugar a Butters Pero lo raro De este título Que no Mucha gente no ha hablado Si no lo conocen Es un juego Más o menos Como una mezcla Entre Animal Crossing Los Sims Farmville Algo así Bueno no Farmville Pero te permite Como que crear Tu entorno Tu casita Tu personaje Está tierno Está kawaii Pero nada más Es para Apple Arcade O sea no está Para Android Nada más es para Para esta plataforma De IOS Entonces pues hay Gran detalle Así que Me gustaría que hicieran Alguna colaboración Con South Park Para que otra vez Vieran mencionarlo Estaría cool Tenemos Honkai Star Rail Juegazo como lo mencionaba Monster Hunter Now El Pokémon GO Con monstruos Y este juego Que se llama Terra Neal Que mucha gente También se ha preguntado Que es eso Que es Terra Neal Y es un juego Para empezar De Netflix Que ahí la cosa Se pone un poco extraña Porque mucha gente Lo vimos con Dead Cells Netflix Edition Y aquí es donde la cosa Se pone un poco extraña Porque este juego Porque este juego Lo vimos en las Monster News Hace un par de semanas Y el detalle Con este tipo De juegos De Netflix Es que Usualmente están buenos Pero el detalle Es que tienes que tener Cuenta de Netflix Para poder disfrutarlos Entonces Es como que el único punto Ahí que dices Ah bueno Está bien Pero este Generalmente es un juego Bastante bueno Para quien no lo conozca Tal vez no es un género Que te guste Pero Se trata de estar Como terraformando Reparando el ambiente Para que todo Sane O sea es un mensaje Muy bonito El que trae el juego Es un juego muy relajante Como cuando llegas Muy cansado del trabajo O de repente Andabas en el LOL Y te humillaron Te insultaron en el chat O andabas en el Fortnite Y te quedaste en segundo lugar O sea básicamente Cuando estés bien pinche estresado Cagado Así que no puedas más Con tu vida Este tipo de juegos Lo abres La música Todo lo que tienes que hacer Es muy relajante Ver como van creciendo Los biomas Llegan los animales El agua fluye Salen los árboles O sea Tu vas como creando Tu ambiente Está interesante No es a lo que yo jugaría Realmente O sea Pero reconozco El género Que es un género Muy relajante Aunque para serles franco Son juegos bastante random Teniendo unas joyitas Que yo les he traído Aquí en el canal En las Monster News Durante todo el año Hemos tenido lanzamientos Buenísimos Y mucha gente Se va a estar preguntando Por qué en los de Game Awards No está Arena Breakout Por qué no está Farlight Por qué no está Undone O sea Yo creo que en ese aspecto La Play Store Hice una mejor elección Y acá también Mucha gente se pregunta ¿Dónde está Bloodstrike? Me lo han preguntado bastante Es como que la pregunta Que más he leído En los comentarios Específicamente De mis últimas Monster News Monster ¿Por qué no pusieron Bloodstrike? Bueno amigos Les traigo la respuesta En pocas palabras El juego no ha salido Realmente Aún globalmente Lo que tenemos Es un Soft Launch Su lanzamiento global Según esto va a ser En marzo de 2024 Para todos los países Obviamente Si eres por ejemplo De Latinoamérica Lo puedes descargar Salió para 21 países Este Soft Launch De Bloodstrike Ya es la versión final Todo lo que tú compres Todo lo que tú hagas Se conserva Y esto es muy importante Mencionar Porque la gente Como que se queda De si salió o no salió Porque tú lo puedes buscar Si eres de toda Latinoamérica Lo buscas en tu tienda En iOS O en Android Lo vas a encontrar Lo descargas Si Pero realmente Por ejemplo Me han comentado Gente que es de España Que por allá No lo pueden descargar Y por esta razón Les digo Bueno descarguenlo En Optodown El APK Igual funciona Pero obviamente Que el lanzamiento Oficial global Va a ser hasta 2024 Entonces Esperemos por allá En esas fechas Se acuerden de Bloodstrike Y lo nominen En la Play Store O en la App Store O por acá En los de Game Awards Porque pues obviamente Es un juego muy bueno Pero si es algo que También no sé Porque NetEase No ha tenido como Muy buena recepción Casi nunca se le ha visto En este tipo de nominaciones Por ejemplo Siempre se van más Con Tencent Ahora con Oyobers Se van más como Con empresas grandes Y o juegos conocidos O de empresas muy conocidas O de franquicias muy famosas Como lo vemos acá Con Hello Kitty Final Fantasy Y sé que para muchos De nosotros en Latinoamérica Se siente como Que ya salió Bloodstrike Pero pues no Yo honestamente Si pudiese votar El juego que más me ha divertido El que más me ha viciado Este año Es Bloodstrike De los nuevos Aparte que yo es bueno Yo juego mucho Genshin Pero de los juegos nuevos Que sí he estado muy viciado Que incluso hasta Me compré el pase Es Bloodstrike Y también Farlight Y Arena Breakout Son los tres que más He jugado seguidamente Y yo creo que son los que yo Honestamente Recomendaría Como de mi top 3 Evidentemente ya Cuando tengamos el video Con las votaciones Que ustedes hicieron Estaré comentándoles Las votaciones de ustedes La posición Y al final Obviamente estaremos comentando Mi opinión O sea los que yo Para mí son el top Así más o menos Comparar lo que ustedes votaron Con lo que a mí me gusta Pero pues sí Últimamente he estado Muy viciado con los shooters Yo sé que los shooters No son lo más importante Y bueno amigos Ya antes de irnos Quiero recordarles Que los juegos que pongan En los comentarios Tienen que ser juegos Lanzados este año Porque sé que mucha gente Dice Oye ¿Dónde está el PUBG Mobile? ¿Dónde está el Call of Duty Mobile? Que son juegazos hermosos Pero ya tuvieron su momento Por ejemplo En 2022 Creo que en la Play Store Ganó Apex ¿No? Y también en los de Game Awards Nominaron mucho a Apex Me acuerdo en todas partes Y tuvieron sus momentos También Genshin ganó En ciertos años Call of Duty Mobile También llegó a ganar Entonces ya Esos juegos tuvieron su momento Ahorita quiero que me dejen En los comentarios Juegos lanzados Este año Y vamos a ver Qué pasa con temas Con los Soft Lounge Porque tenemos El Soft Lounge De Rainbow Six El Soft Lounge De Bloodstrike Tenemos el Soft Lounge Bueno las betas De Warzone Mobile Bueno y varias más Que técnicamente Son jugables Y sí Las podemos descargar Y disfrutar Pero ahorita la cosa Es que Tenemos que centrarnos En juegos lanzados Este año Y podemos incluir Una sección Con Soft Lounge Y betas Si así lo desean Quiero que también Dejen eso en los comentarios Porque son bastantes Títulos muy buenos Que han salido Este año Y ha sido un poquito Como de tristeza Ver que estas Empresas Páginas tan famosas Se les pase eso O sea Nominan juegos Como que dices Tú bueno Está bien El que más me decepcionó Fue Apple Porque Estuvo muy extraño Que incluso Ellos no nominaron A Hello Kitty Island Adventure Cuando es exclusivo De ellos Y a Apple Se le olvidó Nominarlos Que extraño Es Apple A veces En cuanto al video No tengo fecha específica De cuando lo voy a lanzar Pero obviamente Tiene que ser Antes de que se acabe el año Y así tendremos Pues las votaciones Ya Ahora sí que Siento yo que sí Son las votaciones Más reales O sea Porque aquí Lo van a hacer ustedes Y van a votar ustedes Y así O sea Ustedes que sí saben De esto Porque yo creo que Estas personas En estas páginas No tienen idea Se nota que no juegan En su celular Y es triste Porque la categoría móvil Debía ser tomada Más en serio Aunque cabe destacar Que sí hubo un año En excepción Que no hicimos top De los mejores juegos del año Que fue el 2022 Porque yo estaba como Tomando un break de YouTube Entonces fue el único año Que no lo hemos hecho Pero ya lo retomamos Ahora sí No se preocupen Ya estamos de vuelta En el ritmo de las cosas Ya terminé Todos los pendientes Que estaba en la vida real Haciendo De que sí El negocio que estaba haciendo Que sí La mudanza Y ciertas cosas Que estuve haciendo Pero Ya todo este Todo en orden Y pues por esta razón Estamos por acá En este asunto Y aunque no lo crean A pesar de que yo estuve Descansando de redes sociales Y de YouTube Todo este tiempo Que me fui en 2022 Créanme que a pesar de eso Yo seguía jugando En mi celular Porque en serio Yo hago esto Porque me apasionan Los juegos móviles Me encanta jugar en mi celular Eso es indiscutible Y pues Vamos que Estuve observando Todo lo que iba saliendo Y no saliendo Y demás Y me quedo en shock Especialmente Porque ya este año Retomamos más de vuelta Al canal Y han salido joyas Increíbles Y ver que tengamos Estas nominaciones Es un poco Bizarro para mí Y por raro que suene Porque mucha gente Puede decir Ay wey Pues no sé Juegas en tu celular Porque no tienes Para una consola O porque no tienes Para una PC Me lo han comentado Bastante Si he leído Como que Ay wey Pues comparte una consola Comparte una PC ¿Por qué juegas en tu teléfono? Pinche bato raro Me deja Yo me quedo Me pregunto Cuando vienen A comentar eso Como de Wey Pues es un canal móvil ¿Qué haces aquí? ¿No? No respondo Usualmente ya me río Ya veo las cosas Muy diferentes ahora Y la respuesta a esto Es porque me gusta Si sigo jugando en mi móvil Es porque me gusta Lo que Todo lo que hago en internet Es porque me gusta Si yo juego Genshin A pesar de que tiene 3 años Es porque me gusta Si yo juego Call of Duty Mobile Es porque me gusta O sea Si juego No hay que justificarse Por hacer lo que a uno le gusta Y si me encanta jugar mi teléfono Es porque tal vez No sé Con eso me acostumbré bastante Durante mucho tiempo Y honestamente Yo que soy un adulto De juegos móviles Me vienen muy bien Porque son como más casuales Aunque evidentemente También juego en consolas Cuando tenemos títulos Como Hogwarts Legacy Y Spiderman 2 Y demás Si hay momentos En que las consolas Me llaman Porque si hay historias Que me llaman la atención Pero mayormente No sé qué será Un 70% de mi gaming Es en mi celular O más Yo creo que un 80% Rara vez juego en consolas Además cuando lanzan juegos Así como Tears of the Kingdom O Spiderman 2 O El Baldur's O Hogwarts Legacy Que lo jugué bastante En mi PC Pero al final de cuentas Siempre termino regresando A mi celular Ya sé que es loco Para muchos Es un concepto Muy extraño Para la gente Pero es la razón Por la cual Soy MonsterDoy Y sigo haciendo lo que hago Porque vamos Que a mí nada me costaba Abrirme otro canal Y subir juegos de PC Si es que lo que me llamaba Atención Que de repente Los he jugado Pero no es algo que yo Me vea haciendo diario O seguido ¿Me entienden? Entonces Pues eso Los juegos móviles Me encantan Así que este video Es centrado en ellos Y que pues Dediquemos Todo el conocimiento Que tenemos en este canal Nosotros Juntos Ustedes y yo Para poder tener Un buen top De los mejores juegos De este año Y por esa razón Hablo de ello En internet Porque sé que hay gente Que también lo disfruta Y pues es bonito Compartir con personas Que piensan Y que disfrutan Lo que uno disfruta Haces una comunidad Y pues aquí estamos Básicamente Y nada gente Pues nos vemos En un siguiente video No olviden seguir En mis redes sociales Que van a estar en la descripción Especialmente en mi Instagram Y en mi X Que es donde Ando pues más activo Al igual que también No olviden seguirme En mi canal secundario Monster Gaming Que por allá subimos Genshin Impact Para toda la gente que le guste Allá le meto duro al vicio En cuanto a noticias Leaks, tops y demás Así que nada Nos vemos en un siguiente video Se cuidan Y bye